Exquisita, fácil y saludable ensalada de espinacas. Te encantará. Para llevar a cabo esta preparación empezamos tomando unas 12 hojas de espinacas. Estas las lavamos y pondremos en un recipiente. Añadimos agua hasta curir junto con media taza de vinagre blanco. Dejamos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera desinfectaremos. En otro recipiente haremos el aderezo agregando. 3 cucharadas de mayonesa. 1 cucharada de mostaza. 3 cucharadas de vinagre balsámico. 2 cucharadas de miel de abejas. El jugo de un limón. Batimos hasta integrar y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos nuestra preparación tomando una manzana verde y una manzana roja. Esta las lavamos y cortamos en rodajas. Sin usar ni su corazón ni sus semillas. Cortaremos en cubos pequeños. Seguido a ello, reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Retomamos las espinacas y las escurrimos. Luego las trocearemos y pondremos en una ensaladera. Una vez hecho esto integramos las manzanas. 50 gramos de marañones. 100 gramos de arándanos deshidratados. Incorporamos también el aderezo. Suavemente mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!